Kenneth Bruckner regresa como director y protagonista para traernos una nueva aventura del detective Hercule Barrow en la secuela de la infravalorada Murder on the Orient Express. Ambos filmes están basados en las novelas homónimas de Agatha Christie y ambas fueron adaptadas a un guión hecho por Michael Green. Y ya que Murder on the Orient Express es uno de mis judones favoritos, permítanme hablarles un momentito sobre este antes de pasar a la reseña de Death on the Nile. No voy a darle spoilers, así que mi recomendación de antemano es que si no has visto Murder on the Orient Express, hazlo. Te la súper recomiendo. Esta película es hermosa, divertida, profunda y también oscura. I freaking love it. Estrenada en el 2017, el título de Murder on the Orient Express es tan directo como el de Death on the Nile. Trata sobre Barrow investigando la muerte de un pasajero de un tren. Y lo interesante de la película es ponerse en los zapatos de Barrow y ver cómo él va descubriendo, ¿verdad?, pista por pista, entrevista por entrevista a estos personajes todo lo que necesita saber para identificar quién es el asesino. Y quizás más importante, el motivo del asesinato. Y hay que hablar del elenco de este filme bestial. Cada vez que lo veo y llevo tiempo sin verlo, y de momento sale un actor como Willem Dafoe, es como que, ¡ah, diablo, ¿verdad?, Willem Dafoe sale aquí, que es la bestia. Y además de Dafoe, también tenemos a Judi Dench, Johnny Depp, Just Gat, Leslie Odom Jr., Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Olivia Colman y a Daisy Ridley. El elencazo de la vida. Más Kenneth Branagh en la madre. Y Branagh como Hercule Farrow. Es brillante, icónico. Este es un personaje que a mí me gustaría que Branagh hubiera hecho hace 10 años atrás, para así tener una franquicia de 4 o 5 películas. Porque este personaje yo no lo puedo dejar de ver. Su bigote, su comportamiento, obsesivo-compulsivo, su mente, cómo trabaja, cómo va uniendo las pistas, y cómo nosotros, ¿verdad?, vemos ese proceso. Es magnífico. Por eso es que yo soy un mega fanático de House, que obviamente está inspirado en Sherlock Holmes. Y el asesinato ocurrir en un tren en movimiento, me hace pensar en el slasher de 1980, Horror Train, con Jamie Lee Curtis. Pero es oportuno mencionar que Mordeon de Orient Express fue publicado en 1934. Y teniendo en cuenta que el texto original, o sea, la novela, tiene casi 90 años, sigue siendo uno de los mejores futones hechos. Y al esta versión del 2017 ser mi primera experiencia con él, yo quedé enamorado, recimismado, y súper hype para Death on the Nile. Ya que el impacto de la historia, y sus personajes, y la dirección, cinematografía, para mí es inolvidable. La música está orquestada perfectamente, tiene este motivo con el piano, más las cuerdas, que hace que todo sea sombrío, pero siempre se mantiene en movimiento, como si estuviera dentro del tren, o dentro de la cabeza de Hercule Farrow. El momento es misterioso, en otro momento es melancólico, y este es el tono perfecto para el filme. Mis temas favoritos son, The Armstrong's Case, Confession, McAtherine, y Justice, que para mí es un tema devastador. Es un poquito triste, pero a la misma vez, te deja con algo, te enseña algo, y es cool ver como este personaje, que no es un personaje joven, aún tiene oportunidad de crecer como persona. Porque Farrow, tras terminar este caso, no es el mismo Farrow que cuando comienza. Esa fue una de las cosas que más me encantó. El hecho de que este tipo de perfeccionista, este tipo de brillante, tiene que expandir lo que él piensa que es algo bueno y algo malo. Su definición del bien y el mal cambia totalmente tras los eventos de esta historia. El diseño de vestuario y escenario es genial, nos transporta a la época. El CGI también lo utilizan para fondos y para saturarnos de colores, que nos ponen en el mood, ¿verdad? Depende de dónde estén. Cuando están en el país oriental, pues, todo más amarillo. Cuando están en el tren, está pasando por lugares con nieve, todo más azulado. La cinematografía me encanta ya que tiene que lidiar con estar dentro de un tren, que es un espacio bastante cerrado. Y mis tomas favoritas son este World of the Head que pasa del pasillo a uno de los cubículos y este Point of View. Además, tenemos la toma de la última cena que es bien obvia, pero no por eso menos efectiva. Y ese final, cuando él está básicamente filtrando todos los datos que él tiene para llegar a la conclusión de quién fue el asesino, a mí siempre me hace llorar. Lo más que me gustó, by far, es el personaje de Hercule Parole y la interpretación de Brackner. Lo hace icónico, a pesar de ser caricaturesco, amo verlo leer Dickens y reírse. Es un personaje que amo y estoy loco de que anuncien una tercera película y por eso le deseo todo el bien a Death on the Nile. Y el twist de esta reseña es que no es una reseña realmente de Death on the Nile, sino más una reseña de Mordead on the Orient Express y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una A menos. Sí, sí, como quiera voy a hablar de Death on the Nile. No me gustó. Fue divertido de cierta forma visitar lugares que yo he ido en la vida real, ver la espinja de Giza, ver las pirámides, ver Abusinbel, estar en el Nilo con ellos, a todos estos lugares que van en la película, yo fui en la vida real. Y una de las cosas que es fascinante es ver cómo utilizan la magia del cine para cambiar las posiciones de estos lugares porque definitivamente la estatua de Giza no está simétricamente a la perfección con las pirámides, está mucho más abajo y en ángulos totalmente diferentes. Pero a mí eso no me molestó. Este filme toma estas decisiones y las tomas son bien bonitas. Es verdad que Egipto no es amarillo orina. Uno de mis problemas con el filme es la saturación de los colores que si bien eso también lo vemos en More Down de Orient Express en este al no haber una dinámica todo es amarillo. Bueno, es mentira, la dinámica está cuando están dentro del barco que todo es blanco. Visualmente esto no es un filme tan atractivo como Murder. La música la tendría que volver a escuchar pero no hubo ningún tema en particular que me llegara. La historia en general no me gustó tanto como en Murder y el mayor problema no sé si está en el texto original de Agatha Christie o en la adaptación de Green el problema para mí es que la muerte ocurre demasiado tarde en el filme lo que hace que si bien haya momentos destacables en la primera mitad de la historia sea la segunda mitad la que traiga lo que yo esperaba en general de este filme que es el misterio Farrow investigando teniendo conversaciones viendo las pistas y también siento que es demasiado obvia no solamente en el misterio sino en los temas que presenta el tema principal aquí es el amor incondicional y lo que la gente hace por amor básicamente y te dan tanto y tanto en la cabeza con el mismo tema entre todos los personajes básicamente como un bucaque de amor condicional y es como que tan obvio y tan predecible y tan latoso y si cuando ocurre la muerte interesante pero se siente muy tarde es obvio quien es el asesino y esto hace que el filme carezca de tensión y por ende carece de impacto y me decepciono honestamente eso no significa que no disfrute ver nuevamente a Kenneth Branagh como este personaje eso no significa que me encantó ver a Buck eso no significa que quiera ver por lo menos una tercera película quizás basada en Cortain y hablando de Power of Last Case yo dudo mucho que esa historia no haya influenciado trabajos como Death Note y no les niego un poquito gracioso todas las menciones a Cleopatra ya que Galgad va a ser de Cleopatra o está supuesta a ser de Cleopatra esa parte es como como un chiste interno entre la película y los conocedores del cine pero esta película fue ciertamente decepcionante y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar una C pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac así que será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!